Mucha más, shalom a todos los que se encuentran ahí conectados en Facebook Live. Hoy hay muchas sorpresas. Sabemos que hoy es un día muy especial. Hoy es sábado, día de reposo. Día en el que aprovechamos para instalar a nuestro Rey, para darle a la gloria, para darle a la honra. Vamos a esperar un momento a que se conecten más personas. Vamos a esperar un momentito. Y ahora le vamos a tocar el violín a nuestro Rey, porque la alabanza es para él. Debemos darle la importancia a la alabanza. Vamos a darle la gloria al Rey, vamos a esperar que más se conecten. Que vamos a empezar con nuestro tiempo de adoración para él. Y además les tengo una reflexión muy poderosa, que sé que nos va a bendecir muchísimo. Porque debemos dar de lo que recibimos. Porque lo que recibimos es solo por su misericordia. Por nada más. No es porque seamos merecedores, sino porque su misericordia nos ha alcanzado. Vamos a orarlo. ¡Gracias! 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 Porque creo que debemos dar, de lo que recibimos, debemos darlo. Y algo muy importante, debemos mostrarnos cómo somos, no dejarnos llevar por las apariencias. Hola, mi querido Osano, Walter, Luisa, Oriana, qué lindo verlos ahí conectados. Y bueno, pues es un tiempo de que compartamos. Quiero compartirles muchas experiencias maravillosas que han pasado en mi vida. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué es eso? La verdad, siempre me ha encantado ponerme cosas en la cabeza, gorritas, todo lo que me adorne. Además, me parece maravilloso no tenerme que estar a toda hora al blower, la plancha, sino que me pongo algo lindo en mi cabeza y ya. Y esto también parece lindo, como las mujeres, por ejemplo, en Israel, las israelitas, las mujeres hebreas, se cubren su cabeza. Y es un acto de decirle a Dios que dependemos de Él, de su autoridad. No es un acto por religión o porque yo dependa de esto para mi salvación. Simplemente yo hago lo que me hace sentir cómoda. El problema son los ojos de las demás personas y cómo ven esas acciones que nosotros hacemos. Les quiero compartir un escrito que me encantó, ¿sí? Y yo creo que lo que recibimos debemos darlo. Sea mucho o poco lo que tengamos para dar, debemos compartirlo. No hay trabajo más difícil, complejo y absurdo que tratar de ser alguien que simplemente no eres. Tarde o temprano se te verán los hilos. Tu personalidad la podrás cambiar, pero tu identidad es única e intransferible. La autenticidad es una herramienta poco usada y entendida en el mundo. Ser quien eres, aceptar quien eres, es uno de los pasos fundamentales para la expansión y crecimiento de todos tus talentos y dones. Y por consecuencia habrás activado una de las columnas y vigas más importantes de la conquista de tu éxito. La respuesta a quien soy define profundamente qué vida tendremos. Dependemos de esa definición que valía y autoestima para que consecuentemente construyamos una historia de paz y gozo en nuestro caminar y por añadidura a todo aquello que nos rodea. Debemos partir de la verdad y aceptar sobre nosotros con humildad y sabiduría. Entendemos que ser quien fuiste no es precisamente quien serás al final de tus días. No hay condena ya dictada que no te permita arrancar todos tus errores del pasado. Transformarte en todo aquello que siempre soñaste ser. Aprendamos a ver a la gente no como fueron o son, sino como podrían ser si los apoyamos para ser lo que en verdad nacieron para ser. Somos hijos del reino, hijos de un reino, no mentigos de un mundo. Somos coherederos, somos el resultado de un acto intencionado, de una visión con propósito, una exquisita creación. No somos el resultado de una unión al azar o la mutación aleatoria o explosión antimateria, mucho menos el capricho de la naturaleza. Detrás de cada uno de nosotros hay eternidad. Hay más galaxias en mí y en ti que en todo el cosmos. Somos la más significante historia de los tiempos, el crono y el kairos. Debemos buscar corregirnos. Debemos dejar a un lado el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Debemos pensar primero en nuestra belleza interior, ser más humildes, más bondadosos, más generosos. Buscar ser más sabios, bebiendo de las fuentes correctas de la sabiduría. ¿Qué mejor fuente que la palabra del Creador del Universo, sobre todo poderoso? En el mundo hay suficiente sustento. Hay riquezas para que nadie pase hambre. No importa si tenemos mucho o poco, pero da lo que tienes. Tal vez eso poco para ti es mucho para otros. Pero es importante también saber en qué tipo de tierra vamos a poner lo que damos. Tengamos en cuenta de que sea un terreno donde eso sirva, donde eso sea útil para otros seres humanos. Donde esa siembra que tú das sea luz para otros. Que sea una voz de esperanza, de aliento, de fuerza y sobre todo conexión. Con el todo poderoso y que muchas personas puedan encontrar esa divinidad y esa luz. Porque hay personas que están en tinieblas, hay personas amargadas, hay personas que están llenas de odio. Y no, no saben cómo salir de ahí. Conozco muchísimas personas que no saben cómo salir de esos estados. Tenemos personas que están llenas de celos y no saben cómo corregir. Y muchas veces esas actitudes y esas acciones las tenemos por consecuencia de algún impacto que tuvimos en nuestra niñez. Por consecuencia de pecado o de maldiciones generacionales. Muchas veces vemos que la mamá fue celosa, la hija fue celosa y se repite. Esto es una maldición generacional, es que solo en Yeshua, Jesucristo, todo eso se rompe. Y entramos a un nuevo nivel de crecimiento, a un nuevo nivel de libertad.